Ginny, ex miembro de Enmix y ahora convertida en solista, se enfrenta a una reacción violenta debido a su actitud durante una reunión virtual de fans. Esto después de que una publicación de un fan que criticaba a Ginny por su actitud durante una videollamada llamó la atención de muchos. En la publicación, la fan lamentaba que la idol revisara constantemente su apariencia en lugar de concentrarse en su fan. En concreto, la descripción dice La vi ayer. Esta es la primera vez que veo a alguien cambiando de pantalla de manera tan novia y ella siempre usa el teléfono como espejo. Está aquí para la firma de fans, no para arreglar su apariencia en un espejo. Si quieres hacer eso, entonces vete a casa, ni siquiera lo fingiste. Tomaste tanto dinero solo para usar el teléfono como espejo en la firma de fans. Después de esto, otros internautas publicaron casos en los que Ginny supuestamente se preocupaba más por su apariencia que mantener una conversación con los fans y donde continuaron criticando a la idol por aparentemente o supuestamente tocar la pantalla del celular para que su imagen ocupe la mayor parte de ella y la imagen de la fan se haga más pequeña. Asimismo, la criticaron por desaparecer tan solo unos segundos de la imagen o por el hecho de estar manipulando en muchas ocasiones el celular mientras aparentemente finge no escuchar bien a los fans. Esto a pesar de que lleva audífonos, algunos internautas señalaron que no era sorprendente que criticaran a la idol, dado los costosas que pueden ser estas llamadas para los fans. So today I wrote a letter to you because I can't read it out loud to you because I can't read it out loud to you because I don't know how to speak Korean. I'm going to let like my... Hi. Oh, really? Yeah. Uh-huh. I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I'm going to let it out loud to you because I